Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos! ¡Bien, boludo! ¡Groso! ¡130 pesos! ¡No, porque no salía esto de una cacha! ¡Boludo! ¡Rompía! ¡La rentaba, boludo! ¿Tanto sería 2x10? ¡20.000 boludo! ¡Eso 2 lucas! ¡Boludo! ¡Troque, boludo! ¡Mirá acá los pingüinos! ¡Casi! Pero se tiró mal, ¿no? ¡Ay! ¡Mirá acá los pingüinos! ¡Buenos, falta de... ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Vamos, la vida! ¡Vamos! ¡A vos, Gijela! ¡Vamos, Gijela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Pero le salió una ahí adelante, boludo ¿A dónde? Adelante, todo... Adelante, ahí, boludo Ahí, bro ¿Uno era esto? La rompía esto No, me daño, eh 19 tiró un mate, ¿no? Es de para vos, papá andas a ganar 200 dólares Сегодня é tor�� de 15,0523 Bes floppy El margué nos entra en cruz El margué nos entra en cruz A margué nos entra en cruz ¡Gracias! Yo la veo, loco, yo la veo, parás toda entera La reventamos Palá, palá Dios te oiga Un poquito aunque sea Mirá ¡Vamos! ¡Vos sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no queremos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tiene 40 y 50 Pocas, ¿no? ¿Cuánto te pido por ahí? Puedo que quiera pedirlo! ¡Vamos a ver sí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.